Cuando salga, tengo claro de que voy a emprender con todos los conocimientos que he adquirido en este lugar. Estamos muy orgullosos de tener este escenario con 79 personas que han sido capaces de convertir este tiempo en una oportunidad. Cómo crear una empresa, promocionar su producto, cómo poderlo plantear para que ese producto salga al mercado. Todo ese tipo de conocimientos nos ha brindado Camerio Comercio y ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Esto nos está dando una oportunidad de integrarnos a la sociedad, como debe ser, y desarrollar esto que hemos aprendido como proyecto de vida apenas lleguemos a la libertad. Que una vez recobren la libertad puedan asumir con mayores y mejores herramientas, rutas de emprendimiento y de inclusión a la sociedad. Me gustaría, la verdad, seguir con todo el tema de muñecos, de peluches. Y mi hermana ya me dijo que le enseñara, entonces voy a salir a enseñarle a ella también. Nos inspiran para sacar adelante procesos de transformación de vida.